hola qué tal amigos y amigas de capricornio les habla su amiga isabel redó espero que se encuentren muy bien me disculpe un poquito porque tengo pues mucha gripe por eso no he estado grabando muchos de estos vídeos así que les traigo este horóscopo semanal y pues en este vamos a hablar qué es lo que viene de manera general para ti con quién vas a lidiar y vamos con tres tirados de capricornio capricornio en pareja capricornio con persona de interés y capricornio solteros sin compromisos y al final pues obviamente vamos a sacar unas letritas que estamos estrenando posuras nueve citas muy bonitas vamos a comenzar con muchísimas ganas capricornio con muchos oráculos con muchos talos de manera positiva para ver qué viene para mis queridos amigos y amigas de capricornio recuerda capricornio que si quieres una tirada personalizada conmigo escríbeme el correo tarde actual arroba gmail.com aunque si estoy un poquito atrasada por esta semana que estuve muy muy enferma de gripe bien y no te olvides suscribirte a mi canal que me ayuda muchísimo a continuar con estas evidencias y con este esfuerzo bien tu cristal y tu ángel para esta semana es el lápiz lazuli es una piedra espectacular y muy poderosa este lápiz lazuli te recomiendo comprarla y nos dice que viene para ti una experiencia o epifanía que nos cambia la vida una epifanía capricornio es algo que ocurre quizás una vez en un millón y te ocurre justamente en el momento en el que estás sumamente está estancado o estancada y necesitas como una ayuda para salir adelante entonces te llega esta epifanía como diciendo capricornio estás aquí estás viviendo estás bien y viene para ti algo nuevo viene para ti una nueva época una época mucho más dorada así que ten fe y esperanza en tu vida en el universo en tu familia y en lo que estés proyectando dice este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti y dios te apoya en cada paso que das así que no tengas miedo capricornio y da ese paso avanza en tu vida de lo contrario te pudieras quedar estancado o estancada y no aprofa aprovecharías esta epifanía bien de manera general hay antes de esto vamos a ver con quién vas a lidiar esta semanita con quién vas a lidiar ya salió un caballero por acá un hombre con dinero vas a lidiar esta semana guau un hombre apresionado o pudiera ser una mujer apresionada por qué no bueno básicamente hay una persona que está pensando mucho en ti una energía pudiera ser un hombre pudiera ser una mujer y es una energía de una persona con dinero con cierta estabilidad o que ha conocido siendo cierto prestigio en su vida la carta de la prisión nos dice que no le está pasando nada bien sin embargo sigue pensando en ti a esta persona de repente se le abre un portal es como si dios le dijera bueno ya sufriste bastantito eres momento de que avances y le van a dar como que una posibilidad por ahí que tiene que tomar y es el momento en que esta persona decide regresar a tu vida capricornio por ahí si extrañabas a alguien esa persona muy pronto viene de regreso a tu vida bien vamos a ver qué viene de manera general para mis capricornio esta semanita bien de manera general te sale tres de espadas vaya comienzas fuerte esta semana separándote o rompiendo contacto con una persona que ya no te conviene que ya no quieres tener contacto con esa persona a pesar de que esta persona te piensa mucho te quiere mucho pero quizás sientes capricornio que no te ha tratado de manera buena legal amable equitativa también tienes contacto con otra persona que pudiera ser un hombre a una mujer trigueña una persona que te va a escribir esta semana hablando a ti comentando de sus problemas financieros el capricornio querrá ayudar a esta persona pero esta persona no va no va a recibir ninguna ayuda simplemente quiere hablar contigo pero el rey de espadas el 3 de copas el caballero de copas y la la sota de oros bueno era una propuesta económica en firme capricornio y quizás vas a pedir un poquito de tiempo para pensarlo porque implica viajes traslados no estás muy cerca de tu casa de tu domicilio toma esta nueva experiencia capricornio porque siempre quiere estar cerca de tu familia de tu papá de tu mamá de tus hermanos toma esta nueva experiencia atrévete viaja experimenta recuerda que sólo tenemos una sola vida y en este momento te ofrecen pues algo sumamente importante veo entrevistas con recursos humanos veo entrevistas con un coordinador y con un director general y veo la firma de ese contrato capricornio pero sólo si te atreves a esto que viene para ti en tu vida que es un reto muy importante capricornio que te vas a sacar de tu zona de confort algunos de mis capricornio que estén pues quieren seguir con su familia y pegaditos pegaditas y no cortar el cordón umbilical no van a aceptar este proyecto pero otros de mis de mis capricornio que estén mucho más avanzaditos que si estén abiertos a los retos van a tomar este reto muy importante vienen entradas de dinero viajes y muchos movimientos y yo no sé por qué me dice algo de caja de ahorro dinerito mucho dinerito para mis capricornio bien vamos a comenzar capricornio con estas tres tiradas capricornio en pareja que viene para mis capricornio en pareja recuerden que luego voy con capricornio con persona de interés y luego capricornio soltero sin compromiso bien que viene para capricornio en pareja capricornio en pareja te sale la mujer te sale los ratoncitos recuerda que aunque aquí ves una mujer capricornio quizás para tu punto de vista pudiera ser un hombre pudiera ser una mujer en fin ponlo de acuerdo a tu a tu punto de vista bien un cruce de caminos y vamos a sacar una cartita del 8 sen para que nos clarifica la energía de capricornio en pareja la existencia bueno mi capricornio en pareja la cosa no ha ido nada bien en cuestiones económicas me habla de carestía de robos me habla de terceras personas en discordia me habla de una relación no muy equitativa y me habla de que vas a estar entre la espada y la pared muy pronto el cruce de caminos nos dice que es como si tus guías angelicales te pusieran en una encrucijada y tuvieras que tomar la decisión si seguir con esta pareja o avanzar a otro camino a otro destino a otro puerto y justamente te lo vas a estar planeando esta semana quizás te ves en otra situación con otra pareja o estudiando algo o dominando algo o algo que estudiaste para lo que te quieres dedicar y que por estar en esta pareja pues no lo habías hecho un sueño que estaba como truncado puede volverse a retomar así que depende de ti en capricornio si sigues por esta sendera de sendero de tu pareja o cambias a un nuevo sendero a una nueva vida porque yo no te veo muy adaptado muy adaptada a esta situación que estás viviendo en la que pues básicamente hay mucha mucha carestía y en la que básicamente tu pareja se siente la última coca cola del desierto me dice como si tu pareja hubiera pertenecido a una a una un estrato social mucho más elevado que el tuyo pero que ahora ya no quedó nada de eso y que de alguna manera esta persona te lo está refrescando y refrescando y refrescando y ya no te sientes a gusto con esta conexión bien vamos con mis solteros con persona de interés que viene por ahí para mis solteros con persona de interés y ya salieron unas cartitas por acá o sea la carta de cruce de caminos las florecitas solteros con persona de interés las más bien los tréboles el árbol vamos a sacar una cartita de el ocho sen como guía o sea la carta de la esquizofrenia vaya complicado para mis capricornio esta semana por la llegada de una tercera persona bien mis capricornio en cuanto a persona de interés si tenían alguien por ahí que les interesaba mucho la cosa iba más o menos bien mucho contacto mucho whatsapp pero te sorprende en esta semana la llegada de alguien más a tu vida otra persona más que te pone en una disyuntiva una propuesta amorosa una persona que busca pues tener una relación amorosa contigo que piensa en ti y que quiere pues una relación de largo plazo yo no sé por qué siento la energía de un padre de una madre no lo sé en fin y nos dice que vas a estar pues un poquito complicado complicada entre dos personas de interés no vas a saber exactamente qué decidir capricornio suéltate relájate no te ofusques tanto no intentes tomar decisiones que tu corazón y tu intuición lo hagan simplemente sal con ambas personas entretente un buen rato eso no tiene nada de malo y luego que tu corazón te diga con cuál de esas personas porque si tu vida pues iba bastante bien en cuestión de personas de interés y de pronto llega alguien más a poner todo pies a cabeza como dicen en francés tu te sens desu desu o sea todo patas arriba y la cruz y el caballo nos dice que vas a recibir noticias de esta persona en esta misma semana y que básicamente el retraso o porque no se había presentado por situaciones laborales no muy favorables problemas personales también bien vamos con mis solteros sin compromisos a ver que viene para mis solteritos sin compromisos para esta semana con mercurio retrogrado y época de géminis capricornio géminis es la dualidad dos opciones dos situaciones así que no te sorprende encontrarte con muchas cosas dobles capricornio bien capricornio soltero sin compromiso los tréboles de cuatro hojas que tienen más suerte la serpiente encantadora la mujer y el hombre recuerda que aquí aunque vas a una energía de un hombre y una mujer tú ponla a tu situación a tus preferencias también bien la energía es de la represión vaya que complicada bien mis solteros sin compromiso voy a pasar para acá para que ya me olvide de esta tirada bien solteros sin compromiso capricornio llega una época de suerte de gente que le vas a gustar le vas a agradar y también gente que a ti te va a agradar y te va a gustar entre ellos dos personas en particular una persona que habla demasiado es representada por esta serpiente habla mucho 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 hipnotiza es una persona que pudiera mentirte pudiera hacer referencias a cosas que no has vivido con esta persona y esta persona es decirte si es que hicimos esto es que hicimos aquello y pura mentira y estar básicamente entre dos personas entre dos amores aquí vemos este otro que tiene un tigre acá atrás es una persona muy trabajadora muy tenaz ha sufrido mucho pero tiene el carácter fuerte y aquí vemos la carta de la represión soltero sin compromiso se siente atado o atada a un recuerdo necesitas soltar necesitas cortar esas cadenas necesitas olvidar necesitas salir liberarte también pudiera ser la familia o algo por ahí que te está coartando la libertad o tú mismo estarte coartando la libertad también siento la energía de una persona que en este momento no le está pasando nada bien en la salud y siente que eso le está reprimiendo tener una relación amorosa Capricornio ten paciencia contigo mismo esta situación de represión pronto va a acabar estas tranquilizarte tomar las cosas con mucho mucha tranquilidad van a ir avanzando poco a poco pero si te encuentras entre dos amores son de dos personas que pudieran hacerte sentir justamente esta represión y no las veo con buenas intenciones a pesar de que quieran comenzar con eso perdón Capricornio la vida te pone dos personas complicadas de interés una viene de viaje y te va a escribir y la otra viene con una propuesta con una resolución quizás con una aclaración o buscar pedir perdón pedir que buscar regresar contigo ambas conexiones son complicadas Capricornio pero aún así tú puedes analizar cuál de estas dos conexiones te convienen más o quizás cortar las cadenas con ambas conexiones y terminar solo o sola pero a veces más vale solo o sola que mal acompañado y seguir soltero o soltera Capricornio y buscar otra persona que realmente te compagine así que ve claramente aquí una del extranjero y otra que llega de tu propio país son conexiones fuertes por una sientes mucho cariño mucha conexión pero pues básicamente de qué sirve si te sientes tan restringido en cuestiones de decidir de hablar de avanzar de viajar en fin es momento de cortar la cadena con todos y con todas quizás por ahí alejarte de personas que no te convienen también hacerte algún tipo de tratamiento tener paciencia contigo mismo contigo misma si estás pasando por un tema de salud porque eso ya va a pasar y vas a estar listo listo de nuevo para el amor bien vamos con las conclusiones para mis Capricornio vamos a utilizar este el oráculo tarot y los mensajes del corazón y vamos a sacar las letritas bien para mis Capricornio como conclusión la carta de Relays bueno nos habla del signo de Scorpión y nos habla de pues volver a nacer casi casi Scorpión digo Capricornio de volver a nacer de tomar decisiones pero mucho más relajadas y no desde la parte de la represión que te había salido por acá la Reina de Fuego nos habla de la llegada de una amiga o de un amigo una persona inteligente y astuta que va a ayudarte a salir de tu zona de confort y distraerte bastante y darte consejos el haz de fuego nos dice que a pesar de tus temores a pesar de las dificultades vas a cambiar vas a transformar la vida y vas a comenzar algo nuevo con un amigo o con una amiga va a ser una persona clave en esta semana en tu vida vamos con el oráculo tarot cuál es el mensaje para ti para esta semanita y te dice te has fijado en una persona con mucho ego que se siente la última Coca-Cola del desierto va a tener un baño de pureza esta persona y se va a dar cuenta de todo viene abundancia para ti esta semana Capricornio y la posibilidad de formar una familia aunque esto apenas esté en planeación Capricornio pero como que tú vas a sentir cerca después de que esta persona ególatra se dé cuenta de lo que perdió va a venir de nuevo Capricornio buscando algún tipo de comunicación o buscando algún tipo de perdón para algunos que estén separados de su esposo o de su esposa pudiera ser el regreso de esta persona mensaje del corazón dice que disfrutes más la vida sin preocupaciones que sueltes un recuerdo del pasado que avances el ego espiritual pues que lo dejes a un lado y que busques equilibrio emocional material y que utilices tu intuición para tomar decisiones y que te sientes perdiendo el poder porque le has dado el poder a otra persona Capricornio retoma tu propio poder toma el control de tu vida toma decisiones por ti mismo por ti misma vamos con estas letritas nuevas bien salieron bastantes la X también pudiera ser el símbolo de más la letra N salen pudiera ser la letra L la T la R la letra K y la letra O alguien con esas iniciales mi querido Capricornio está pensando en ti en este momento bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este video con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye bye